FALTA UN DÍA PARA LA CARRERA CAMPO TRAVIESA AL CERRO CHIRRIPÓ 225 ATLETAS PARTICIPARAN EN LA CARRERA CAMPO TRAVIESA AL CERRO CHIRRIPÓ 2017 LA PREPARACIÓN TIENE QUE SER MUY BUENA SEGÚN UN ESPECIALISTA EN EDUCACIÓN FÍSICA Si hablamos de este año, pues es gente que ya tiene que estar preparada No es conveniente venir a una competencia que es un desafío Solo por esforzarse, por hacerla, por cumplirla, sin haber tenido una previa preparación Recordemos como todo programa de ejercicios También los cuidados médicos son importantes para tomar parte de un evento de este tipo Entonces, lo primero es un examen médico Saber que uno puede esforzarse Porque correr y ir a entrenar un rato, todos podemos Pero muchos problemas se manifiestan Problemas de salud se manifiestan ya cuando hay esfuerzo Entonces, es muy importante, primero eso Y segundo, conversar con una persona Preparación fuerte y constante para enfrentar todos los retos de la competencia Es una preparación de todo un año para venir y cumplirla Entonces, yo diría que es eso, es un examen médico Y una preparación con la recomendación de un conocedor De una persona preparada en el campo del entrenamiento físico Mañana la carrera campo traviesa comenzará desde las 7 de la mañana Y TV Sur Canal 14 tendrá todos los detalles desde las 6 de la mañana En la plaza de San Gerardo de Rivas